Científicos de la Universidad de El Salvador descubrieron nuevas especies de plantas que han sido identificadas con un potencial sorprendente para combatir dos de las enfermedades más devastadoras, el mal de Chagas y la Leishmaniasis. En una finca localizada en Los Naranjos, en el departamento de Sonsonate, el equipo de científicos realizan la recolección de dichas plantas. Bueno, estamos ahorita en la parte nebulosa alta de Los Naranjos, buscando una especie de las 13 que se llama Sinoboia en Tejerrima. Buscamos sus raíces ya que le hemos descubierto que son poderosos antiparasitarios para combatir el mal de Chagas y la Leishmanias. Claro, son resultados preliminares y estamos en la vía de continuar trabajando. Han sido años de investigación y colaboración entre biólogos y químicos de diferentes nacionalidades que han permitido descubrir los compuestos activos en estas plantas que podrían ofrecer una solución natural y efectiva. Precisamente con Chagas se empezó a trabajar allá por el 2017 y de hecho en ese año fue que vinieron los japoneses y propusieron un estudio como proyecto en diferentes campos de esta enfermedad, tanto en la parte genética como en la búsqueda de nuevos medicamentos. Los primeros ensayos de laboratorio han mostrado resultados prometedores. Los extractos de estas plantas inhiben el crecimiento de los parásitos responsables del mal de Chagas y la Leishmaniasis. La investigación continúa. Pero el futuro parece más esperanzador que nunca. Con cada nueva hoja que analizan están más cerca de una cura natural que podría cambiar la vida de las y los salvadoreños. Encontrar una especie nueva significa que hay todavía un gran potencial para seguir descubriendo, explorando y sabemos que vamos a encontrar muchas cosas interesantes, tanto para el conocimiento mundial como para el conocimiento nacional. Encontrar una especie de la crema 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 de la crema